La Agencia de Garantía de Depósitos dispuso a la incautación del canal Cablevisión, también de propiedad del grupo Isaías, luego que inicialmente omitiera su nombre en la resolución para asumir su control junto a TC Televisión y Gamavision. Tras la resolución de la Agencia de Garantía de Depósitos de también incautar Cablevisión, el expresidente ejecutivo de dicha empresa renunció a su cargo y agradeció a sus colaboradores. Muy bien señores, hasta aquí vamos y dejamos a Cablevisión, compañía en la cual yo trabajé 18 orgullosos años. Le agradezco sobre todo a mi equipo que me acompañó durante toda esta etapa dura. De esta manera, Cablevisión también se incorporó a las empresas vinculadas al grupo Isaías que fueron incautadas por la AGD. Esta empresa es una joya, como siempre le he dicho, como le dije a Enrique ahora, es una empresa que bien vale la pena sacarla adelante, no tendrá problemas. Peña anunció que procederá a enjuiciar a la Agencia de Garantía de Depósitos. De su parte, uno de los empleados de la empresa señaló que la incautación es una censura a los medios de comunicación. Rechazamos esta censura a los medios de comunicación del Ecuador, porque lo que ha habido es eso, a través de justificaciones que no son muy entendibles. La incautación de Cablevisión incorpora además a los medios Suratel y Sudamérica de Telecomunicaciones, también de propiedad del grupo Isaías. En Guayaquil, Leonardo Flores y Televisión Telerama.